El Parque de Santa Lucía luce de nuevo su identidad tras las obras que se han venido llevando a cabo para devolverlo a su estado original y que principalmente se han centrado en la recuperación de la zona afectada por el derrumbe de un tramo de la muralla que discurre en el mismo ocurrido en el año 2010. El equipo municipal de gobierno ha visitado hoy el citado en clave para constatar el resultado de la actuación a la que ahora se sumarán otros trabajos a fin de perfilar detalles y realizar algunas mejoras. El alcalde Juan Carlos Santana junto con la técnica encargada del proyecto, Amelia Marín, han informado de las obras que se han llevado a cabo al tiempo que ha felicitado al pueblo de Jerez por su reivindicación a la hora de lograr este resultado. Lo más importante ha sido la actuación sobre el templete que era un símbolo importante de Santa Lucía la recuperación del templete. Se han reparado varias escalinatas que también estaban en mal estado y la fuente y el firme, el firme que hemos actuado. Pero yo sí me quedaría sobre todo y quería felicitar hoy al pueblo de Jerez y el mérito de la reivindicación que se ha hecho aquí cada domingo del pueblo de Jerez. Quiero felicitar a Amelia porque ha hecho un trabajo extraordinario, el proyecto lo ha dirigido ella y el mérito es de ella. Siempre digo que los políticos intentamos gestionar pero el mérito al fin y al cabo es de los trabajadores y quiero felicitar a los trabajadores de la empresa porque pasaba cada día por aquí a verlo y he visto cómo trabajaban, el trabajo es prácticamente artesanía lo que se ha hecho aquí y quiero felicitarles a ellos porque el mérito es de ellos. Parece que esto ha estado toda la vida pero realmente desde el 2010 pues esto desapareció y era una una explanada y era el sitio donde donde realmente iba la actuación. Entonces bueno pues la actuación ha consistido en recuperar toda esa zona y lo que son las escalinatas, quedarlas como estaban. Y otra parte que estaba bastante mal que era la entrada del parque de Santa Lucía que se ha hecho una restauración de como antiguamente era, que era una baranda totalmente lineal y no tenía columnas en el medio como estaba en un principio. Bueno también se ha arreglado parte de lo que es la fuente y bueno pues en obras posteriores que se van a seguir haciendo porque el dinero que había no no daba para todo, entonces pues ya se van a dar como una especie de retoques finales que pues se llevarán me imagino a cabo ahora en los meses que siguen y consisten pues en poner una serie de bolos a lo que son las escalinatas, terminar lo que es la fuente, hacer un poco que los chorros sean más modernos y bueno y reparar un poco lo que es los bancos y cosas que han quedado. La concejala de Hacienda y segunda teniente de alcalde Isabel Álvarez ha detallado la inversión realizada en esta actuación con cargo a una subvención del plan dinamista de la Diputación de Badajoz junto al avance de mejoras que se sumarán a la misma con fondos municipales. Pues como bien ha comentado Amelia la actuación que se ha llevado a cabo estaba sujeta a una subvención del plan dinamiza, al final han resultado ser 66.152 euros más IVA el importe de la actuación que luego como ella ha dicho consistía en la restauración del templete de todas las escalinatas, las zonas jardinadas y de las entradas. Ahora con presupuesto municipal pues terminaremos de adecentar lo que es el parque y de devolverle la dignidad. Por su parte la primera teniente alcalde Francisca Rosa ha informado de la puesta a disposición de este espacio para su disfrute por parte de todos los ciudadanos una vez finalicen las mejoras pendientes. Esto se ha conseguido gracias al esfuerzo de muchos, escuchamos a la ciudadanía que es lo que querían y creemos que son los ciudadanos los primeros que deben disfrutar del parque en las condiciones que ellos querían. Ha sido el fruto de una muy buena gestión de los recursos económicos por parte del Ayuntamiento con la implicación de los técnicos municipales, también en este caso Amelia que como siempre mira mucho por la peseta y también gracias al esfuerzo de la empresa que se ha encargado de llevarla a cabo que también le ha puesto corazón, ha puesto número pero también ha puesto corazón. Era el sentir popular que este parque mantuviera su esencia y queremos que sean los jerezanos los que lo disfruten. Próximamente cuando ya se ultimen esos otros detalles que vamos a sumar a la inversión que se ha hecho por parte de la Diputación con la subvención que había pues lo pondremos a disposición de los ciudadanos, queremos que este parque sea un sitio como dijimos donde vivir y donde convivir y espero que lo disfruten todos los jerezanos.